En el capítulo anterior de la colina de Pony siempre estará allí. Bueno, ya las cosas se están destapando, ya se está descubriendo, solo falta ver qué es lo que va a decir Candy, aunque ya no lo podemos imaginar, el título es simplemente genial. Las Moiras encontrarán su camino. Bueno, ya nos regaló Papyrous el pasaje tan famoso de la pintura de Slim del hogar de Pony. Ya vimos cómo fue que Terry dio con él, cómo lo conservó, cómo se lo regala a Candy y en ese preciso momento ella descubre que Teresa es hija de Terry. Y el miedo que esto le produce. ¿Cómo es que precisamente aquella niña fue a caerle en los brazos? Bueno, no, no, creo que no hay palabras. Y Terry conoce a su hija por primera vez en la casita que Elio nos regaló cuando ellos se casaron. Aquella que conocemos con el jardín, con las rosas y los libreros con las obras de Shakespeare. Y los narcisos rodeando la casa a un lado del río Eibol. Allí es donde Terry conoce a su hija Teresa. Terrence, Teresa. Qué cosas, ¿no? Que la sangre llama. Y qué admirable es cuando en el destino real pasan cosas así y pasan muchas veces ante nuestros ojos todos los días. Estas coincidencias, como dice la canción, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Yo creo que es la segunda vez que esta historia me hace derramar lágrimas. En esa frase donde dice que Terry conoce a su hija de cuatro años. Puedo imaginarme la emoción de él. La emoción de conocer a su sangre. Quizás él jamás pensó que iba a poder tener hijos propios y sin embargo ya tenía una. Y al mismo tiempo el dolor y el remordimiento del final de la mamá de esa pequeña. Que quizás tuvo la esperanza, pues de atraparlo, ¿verdad? Porque seguramente la chica se enamoró, pero murió. Híjole, son ese tipo de cosas que pasan que uno no las planea, que se dan. Que sabemos incluso que el riesgo puede estar ahí y a veces que no nos importa y pasa. Y quizás no nos damos cuenta, nos damos cuenta después de lo que dejamos atrás. De que ya hay un montoncito de piedra sobre piedra. Que construimos y que ni cuenta nos dimos. Híjole, bueno, es para mucha reflexión, pero no las quiero aburrir porque ya me dijeron que mis comentarios son muy largos. Y bueno, vamos con la tormenta. Qué bonita alegoría de Papyrus. En serio, no me deja de admirar la sublime delicadeza que tiene para hacer estas alegorías. De las nubes cargadas, todas moviéndose en el cielo, cargadas de electricidad, esperando el momento de chocar para que caiga el primer trueno relámpago. Así es como se veía el jardín de Laywood con toda esa gente ahí. ¿Y en qué momento iba a desatarse la primera gota de la tormenta? Y pues ya lo vimos. La primera en aventar el primer relámpago fue Elisa. Al nombrar bastarda a Teresa. Vamos a ver qué pasa. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La colina de Pony siempre estará allí. Escrito por Papyrus. Y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 29 Huérfanos América Mayo 1960 Noche de la fiesta en Laywood Ahora, dijo Candy mirando a Elisa y a Neil, bien pueden seguirme a mi oficina para hablar como gente civilizada o... Candy, no actúes como una digna dama conmigo, prácticamente, gritó Elisa. ¡O los echaré de mi casa! Candy la ignoró fríamente. Buenas noches, señor Parker, sígame por favor, completó y se dirigió a su oficina. Apenas unos segundos después de que entraran a la oficina de Candy, mientras cerraba la puerta tras ella, la voz chillona de Elisa se escuchó una vez más. ¡No puedo creer que tuvieras la audacia y lo trajiste hoy aquí! Su mirada llena de bilis, de odio, se quedó pegada en Terry, quien aún estaba sentado en el sillón. Candy ignoró una vez más Elisa y su locura. Sus ojos verdes miraron a Terry, quien se había levantado, y ella le sonrió con una sonrisa que decía... Estoy bien, no te preocupes. Estoy asombrado de su buena educación y de sus nobles modales, señora baronesa, exclamó Terry irónicamente. O tal vez es la impureza de su felicidad la que habla, y olvidó cómo en los reales modales se saluda un duque. ¡¿Cómo te atreves?! gritó enloquecida. ¡Elisa, no le prestes atención a él! ¡Duque o no, todavía es un patán! dijo Neil adelantándose y mirando con odio a Terry. ¡Más vale un patán que una escoria como tú! le respondió Terry fríamente, dando un paso amenazador hacia él. Candy dio un paso y tocó suavemente el hombro de Terry. Pasó detrás del escritorio y se sentó en su silla. Sus ojos se dirigieron a Parker, quien, aunque parecía asombrado por el repentino curso de los acontecimientos, también estaba emocionado por presenciar tal escena. —Señor Parker, tome asiento, por favor, porque no tengo tiempo que perder. Iré directamente al grano —le dijo Candy enfáticamente. —¡Quiero escuchar qué mentiras nos dirá ahora! —¡Elisa, hazme un favor y cierra la boca! —dijo Candy con una cortante y potente voz y continuó. —Si entiendo bien, señor Parker, hoy está aquí sin ser invitado, a una fiesta que no ha incluido a periodistas ni a la prensa, simplemente porque dije que daría una conferencia de prensa al día siguiente. Sin embargo, no seré grosera y no lo echaré fuera de mi casa. Por el contrario, hoy le daremos una entrevista exclusiva yo y el señor Graham. El reportero la miró fijamente. Esperó tantos años por ese momento, pero ahora tenía en sus manos todo lo que quería, o eso al menos era lo que creía. —¿Y qué le hace pensar, señor Arlite? ¿Que no lo sé todo ya? —Señor Parker, ¿qué le hace pensar que usted sabe la verdad? —le preguntó Candy a su turno. —Tengo información confiable. —¡Déjeme adivinar! —Terry interrumpió. —¿Estos dos abominables personas le proporcionaron la información de la que está hablando? —¡Los abominables son ustedes dos y sus incestuosos hijos! —Elisa gritó como loca. Candy y Terry se miraron uno al otro, y él se puso de pie y se rió muy fuerte. —¿Quién diría que Arthur Cook tuviera este tipo de imaginación? —¡Oh, Roger, no me mires así! ¿Tenías la impresión de que yo no tenía ni idea de quién te dio esa llamada de información confiable? —¡Ahórratelo, por favor! Y, por supuesto, no desperdicies ni tiempo ni dinero, y compartiste esa buena información con los Ligan. Terry concluyó, mostrándose increíblemente divertido. Parker lo miró perplejo. Neil, que ya había bebido un vaso de whisky, se sirvió uno más. Elisa estaba jugando nerviosamente con un mechón de su pelo, mostrando claros signos de síntomas de abstinencia. —Señor Parker, escuche cómo será esto. Le diremos toda la verdad, y usted tendrá el privilegio de publicarlo, donde quiera, pero con dos condiciones. Primero, la entrevista se dará en presencia de mi familia. En segundo lugar, nunca publicará la otra historia que le revelaré esta noche. Candy le dijo con calma. —¿Y qué me impide escribir lo que ya sé? —¿Quiere decirme que prefiere escribir y publicar mentiras? ¿Y ver escrito, por otra pluma, lo que ha estado persiguiendo toda la vida? Parker la miró pensativo. Los ojos de Candy no mentían. Ella miraba sin titubear, casi con una amabilidad que no sabía que tenía esta fuerte mujer. La mirada de Parker pasó de Candy a Terry. Él estaba de pie, junto al lado de la silla de Candy, con la mano apoyada en el respaldo del asiento, aunque sin tocar a la señora que estaba sentada. En su postura, pero principalmente en los ojos de Terry, Parker vio una protección que nunca había visto en toda su vida, y en ese momento pensó que este hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por esta mujer. Era como si él ya tuviera la respuesta. —Señora Arline, señor Graham, sería un honor para mí el que me dieran esa entrevista. Parker les dijo al fin, lenta y firmemente. —¡Parker! ¡Te advertimos que ellos comenzarán con las mentiras y te tratarían de ponerte de su lado! Y Lisa gritó y se levantó de la silla en la que estuvo entronizada todo ese tiempo. —¡Me voy! ¡Le daré el escándalo a otro periódico! ¡Neil, deja de beber! ¡Mueve tu trasero! ¡Nos vamos! —Si va a haber un escándalo, que saldrá mañana en los periódicos, Lisa, no será sobre mi relación con Terry, sino sobre tu árbol genealógico —dijo Candy de una manera calmada, pero su voz mostraba señales de que estaba perdiendo las reservas de paciencia que tenía. sacó un gran sobre del cajón de su escritorio, lo abrió, y sacó una pequeña pila de documentos. —¿Qué estás tratando de probar? ¡No toleraré chantajes de ti, dama del establo! —Varonesa de los campesinos, cuida tu lengua cuando hablas con una dama que tiene un título más alto que tú —dijo Terry enojado entre dientes. El vaso cayó de las manos de Neil, dando un golpe en el suelo de madera de la habitación. Neil podría no ser famoso por su inteligencia, pero la insinuación de Terry era muy clara acerca de lo que implicaba. —No puede ser, ¡es imposible! —Neil tartamudeó, pero Terry le clavó con los ojos como si estuviera diciendo, —¡Oh, sí lo es! ¡Créelo! —¡Basta! —la voz de Candy se escuchó fuerte y clara. —Elisa, haz lo que quieras. Ve a los periódicos, ve a donde quieras. He tenido suficiente. Vienen a mi casa insultándome a mí, a mis hijos, a mis nietos. Me amenazas, y a pesar de todo eso, estoy tratando de ser amable contigo, pero la paciencia y la tolerancia tienen sus límites. Candy hizo una pequeña pausa para respirar un poco. —Señor Parker, ¿sabe con cuántos años puse un pie en la casa de los Ligan? —Yo tenía doce. Una pequeña niña de doce años. ¿Sabe cómo me dieron la bienvenida estos dos hermanos? Con un cubo de agua sucia fría. ¡Oh, pero eso no era suficiente para ellos! Así que tuvieron la idea de hacerme su criada. Y cuando eso tampoco fue suficiente, me hicieron su muchacha de establo, obligándome a dormir con sus caballos. Y más adelante, para divertirse más, pensaron que sería una buena idea venderme como esclava en México. Me humillaron, se burlaron y me golpearon. Y todo esto porque tuve la desgracia de ser huérfana. Incluso después, cuando no tenían poder sobre mí, conspiraron y fueron la causa que cambió todo el curso de mi vida. Y yo, todos esos años, ¿qué hice? ¿Lo sabe, señor Parker? Yo fui tolerante con ellos, sólo tolerante. Incluso el día en que recibí estos malditos documentos en mis manos, no traté de vengarme ni de destruirlos. Incluso ahora no quiero hacerlo, ¿y sabe por qué? Porque yo sé cómo se siente ser un huérfano. Así fue como crecí. Lo supe desde el día en que nací. Pero déjeme preguntarle esto, señor Parker. ¿No es trágico e irónico conocer, a nuestra edad, que usted fue adoptado por toda su vida? ¿Descubrir de repente que lo que usted creía saber, era todo mentira? ¿No es una ironía oír que tu verdadera madre era una criada mexicana, una víctima de violación, que abandonó a sus hijos gemelos recién nacidos dentro de una pesebrera para cerdos, y dejó su último aliento rogando a la rica señora Ligan que cuidara de ellos? ¿El creer durante una vida entera que eres descendiente de una buena familia, y jactarse de ello con arrogancia, mientras que tu madre, que creías era la madre biológica, era estéril? Los ojos de Candy estaban borrosos por las lágrimas, y su voz era ronca. A diferencia de ustedes dos. Lo siento, en verdad, dijo lentamente dirigiéndose a Elisa y Neil. Normalmente no debería, pero lo siento mucho por ambos, porque se están enterando de esta forma, dijo Candy y entregó los documentos a la temblorosa mano de Neil. Estos papeles tienen toda la información que me fue entregada por la tía abuela Elroy, poco antes de morir. Elisa tenía en sus ojos un vacío absoluto, inmóvil, sin palabras, incapaz incluso de parpadear. Neil estaba tan sorprendido, mientras giraba las páginas y leía los documentos, que daba la impresión de que estaba al borde de un colapso. Parker no podía creer lo que habían oído sus oídos. Terry le ofreció un vaso de agua a Candy y con cariño le puso la mano en el hombro. —Roger, usted entiende, por supuesto, que lo que ha escuchado en esta habitación esta noche no saldrá de ella, a menos que yo le pida que lo haga, dijo Terry con firmeza. —¡Tú no te atreverías a no! —Elisa murmuró como si saliera de un coma. —Querida, te equivocas si crees que tengo el alma pura de Candy, y no lo haría, si sigues molestándonos. —Y Neil, no cometas la tontería de hacer pedazos los documentos porque, por supuesto, son copias, respondió Terry contencioso. No quedaba nada más que decir. Poco antes de abrir la puerta de la oficina y de que los dos hermanos dejaran de ver a Candy para siempre, ella les dijo lentamente. —Mi mayor secreto, Elisa, era que yo amaba a Terry. Los ojos de Candy y Elisa se cruzaron por última vez en sus vidas. Esa fue también la primera y la única vez en la vida de Candy que vio dolor en los ojos de Elisa. Nunca volvió a ver a Elisa, ni tampoco a Neil. Continuará. —Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.